Buenas tardes, bienvenidos y atención porque mañana vence el plazo para que gana, levante el embargo sobre la fragata libertad, lo dijo el canciller Héctor Timerman durante una declaración a los periodistas en la sala de prensa de Casa de Gobierno, dijo, además es una clara violación al derecho internacional. Timerman aseguró que mañana vencen los plazos para que el gobierno de gana levante el embargo sobre la fragata libertad, reconociendo la convención sobre el derecho del mar. El canciller agregó que pasado mañana la Argentina quedará habilitada para presentarse ante el tribunal de mar, el tribunal de mar que funciona, está habilitado en Hamburgo. En la Casa de Gobierno, Timerman, acompañado por el Ministro de Defensa Puricelli, leyó una declaración en la que informó la situación de la fragata libertad retenida en un puerto de gana por una presentación judicial de fondos WIT. En ese marco, Timerman dejó en claro que las políticas con respecto a los fondos WIT se llevan adelante con las ideas y convicciones que hemos sostenido desde el año 2003 para lograr la independencia económica. Palabras del canciller Timerman. Estaremos ampliando, por supuesto, nuestra edición central de Visión 7. Los esperamos.